En el Mediterráneo uno de los retos principales no son tanto las altas temperaturas en verano sino la alta humedad que afecta al metabolismo del ser humano. Por eso en el Shopass hemos instalado las placas prefabricadas EcoClay, unas placas de arcilla, le hemos aplicado también una capa fina de arcilla de acabado, todo esto atornillado contra la pared existente. Estas placas tienen una alta capacidad de gestión de vapor, quiere decir cuando el ambiente es más húmedo las placas absorben esta humedad porque de por sí son placas con una humedad muy baja y luego cuando la placa es más húmeda que el ambiente interior pues la acaban soltando otra vez hacia el ambiente interior. Las placas tipo EcoClay Plug son la solución ideal para la construcción industrializada tipo entramado, sea de madera o de metal porque son de ejecución rápida sin necesidad de utilizar grandes cantidades de agua. Además de la alta capacidad de regulación de vapor tienen una alta inercia térmica y favorecen la neutralización de olores y partículas tóxicas. Al ser un material sin aditivos artificiales su impacto medioambiental es mínimo. La instalación no requiere una mano de obra especialmente cualificada, si bien un aplicador con mano puede convertir este aplacado en una auténtica obra de arte.